Ojo chicos, porque IG Baul se la vuelve a sacar Ya sabéis que tenéis el mejor descuentazo en vuestras monedas En la mejor página, en IG Baul Ya sabéis, código ERNEST, todo en la descripción Uy, madre mía, chaval Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Si está vacía, que no tengo ni agua ya, ni agua tengo Ya sabéis chicos que últimamente estamos haciendo este tipo de vídeos En el que vemos los mejores equipos de la historia de FIFA Ultimate Team Desde FIFA 10 hasta FIFA 18 Hemos visto España, Colombia, Argentina Hemos visto un montón de cosas Y hoy le toca el turno a una selección Que me habíais pedido muchísimo en comentarios A la selección de Chile Y bueno, digo yo que como me lo habéis pedido tantísimo por comentarios Pues esto debería de notarse A la hora de darle ahí al botón de like, ¿no? Espero que este vídeo llegue por lo menos a 1500 likes Yo confío en ti Así que ya sabes, tienes el botón por ahí abajo Por cierto, si te molan estas camisetas de equipazos Que estoy trayendo últimamente al canal Vaya equipazo, ¿eh? El Palmeiras No, en serio, esta camiseta es muy bonita Es preciosa Tengo una web donde me hacen un descuentazo con mi código ERNEST ¿Vale? Podéis pasar por ahí si queréis camisetas toguapas Ya digo, esta del Palmeiras A mí me parece preciosa Además verdecita para el canal Sin más dilación chicos Vamos a ver, como digo, la mejor Chile De la historia de FIFA Ultimate Team Ya sabéis que estos equipos no los hago yo Realmente lo que hago es coger las mejores cartas que existen Desde FIFA 10 hasta FIFA 18 Por lo tanto, es posible que falte algún jugador Y es posible también que haya alguno que no os guste demasiado Pero, de verdad, no me apuñaléis Porque, como digo, las cartas no las pongo yo Simplemente me rijo por las medias de FIFA Vamos a empezar, venga Por cierto, que sé que son las fiestas patrias dentro de nada en Chile Mandaros a todos los chilenos que veáis el vídeo Un abrazo enorme Disfrutar esas fiestas a tope Y ahora sí, como digo, vamos con el vídeo Bueno chicos, estáis viendo que he utilizado una 4-4-2 Porque los dos delanteros tenían la misma media No sabía cuál de los dos poner Digo, bueno, pues cambio a una formación con dos delanteros centro Y además creo que me va a salir más a cuenta Ya que tienen una media los dos bastante alta Tienen la misma, ya lo vais a ver ahora en un ratito Porque, como siempre, empezamos por la portería, chicos Donde encontramos al señor Claudio Bravo 91 de media esta carta del Festival de Fútbol Que salió en este último FIFA En FIFA 18 Y ahí estáis viendo, ¿no? 92 de reflejos 90 de estirada 87 de posicionamiento Una cartaza la del señor Claudio Bravo A mí la verdad que, bueno, es un portero que Es verdad que en el Barça dio un rendimiento bastante bueno Luego en el Manchester City no ha tenido mucha suerte Pero, gran portero la verdad El señor Claudio Bravo Ahora vamos al lateral izquierdo, chicos Donde, fijaos, tenemos al señor Jan Bossellour No tenemos un lateral con una media más alta Nos tenemos que conformar con este Bossellour En defensa, los centrales, la verdad, que van a ser bastante bajitos FIFA no ha sido tan justo, digamos, con esas medias O Chile no ha tenido jugadores de tanta calidad Como los que vamos a ver luego en las posiciones del medio campo O en la delantera, ¿vale? El señor Jan Bossellour, chicos, ahí lo estáis viendo 76 de media Una carta con 82 de ritmo, con 81 de físico La verdad, un buen jugador La gente que me sigue de Chile me lo ha comentado De hecho, ha marcado también algún golito Así que, bueno, gran jugador el señor Jan Bossellour Vamos ahora, chicos, con la pareja de centrales Donde nos vamos a encontrar con el señor Gary Medel De 83 de media Esta carta que normalmente en FIFA sale en el medio campo, ¿vale? Porque en sus equipos ha jugado en medio campo Pero en Chile, pues normalmente sí que juega bastante de central Es un jugador bajito, pero que tiene muchísimo salto Y como estáis viendo, esta carta especial que tuvo con 91 de físico No recuerdo qué fue esta carta No sé si era un International Man of the Match Creo que era, precisamente la sacó quizá jugando con Chile Y ahí estáis viendo, ¿no? Una muy buena carta Porque además tenía 83 de defensa Y 91 en físico Y bastante rápido con 78 de ritmo, como digo, ¿vale? En el otro puesto de central Yo, el que más media he localizado en FIFA Es este rojo de FIFA 17 ¡Ojo! Igual me estoy equivocando Igual hay otro central chileno con más media Dejádmelo por los comentarios Yo, desde luego, no lo he visto He visto a Jara, que tenía 75 Pero 76 Roco, media más alta Es verdad que tiene un ritmo bastante lamentable de 53 Es lo más flojo que ha tenido Chile Siempre, la defensa En todos los FIFA Es en Medel Bueno, nos cumple bien Voseur también Aquí, por ejemplo, sí que es verdad que tenemos un problemita, ¿vale? Luego, en el lateral derecho, chicos Encontramos otro jugador que también cumple Y además este es un veterano Veteranísimo O sea, el espíritu de Chile Es un crack El señor Mauricio Isla Un trotamundos Ha estado en muchos equipos Aquí estáis viendo esta carta Creo que es de FIFA 16 Puede ser Si no me equivoco Mauricio Isla Jugador del Marsella En esta época Fijaos 77 de media Esta carta para Isla Ya digo, la carta con más media De Mauricio Isla Jugando de lateral He visto por ahí alguna versión inform De Isla Pero salía como extremo Es verdad que se le podía utilizar Porque también tenía la defensa más o menos alta Pero bueno Me he querido Ceñir, digamos A posiciones ¿De acuerdo? Por lo tanto Por eso no he cogido esa versión de Isla Creo que era un IF De FIFA 12 o 13 O algo así Que tenía como 82 o 83 de media Si no recuerdo mal Ya digo No estoy 100% convencido de esto Ya tenemos el portero Tenemos la línea de 4 Ahora vamos a ver chicos Como jugamos con una 4-4-2 Vamos a ver los dos MCs del equipo El primero es de FIFA 10 Nada menos ¿Vale? Encontramos al señor Pizarro Ahí lo estáis viendo chicos Un jugador Que militaba en la Roma Por esta época Fijaos lo que os estoy hablando FIFA 10 Un auténtico clásico Pizarro Unos números también Muy buenos Fijaos que cartaza ¿No? 80 de ritmo 80 de tiro 88 de pase 86 de regate 82 de defensa Solo le fallaba el remate de cabeza Estoy viendo que lo tenía más bajo Todos mataríamos A día de hoy Creo por un MC como este ¿Vale? O sea que en FIFA 10 Era una gran carta esta De el señor Pizarro ¿Vale? 85 de media Un gran MC Pero obviamente El mejor MC De la historia No es Ese Pizarro ¿Vale? Nos vamos a encontrar Con otro jugador Que actualmente Su carta está Nerfedísima En FIFA 19 No sé si os habéis enterado Si no habéis visto Nada de esto Os dejaré un vídeo Que subí el otro día Donde hablaba de las cartas De lo mejor y lo peor Porque al señor Arturo Vidal Le han bajado el ritmo A nada menos que 57 Y si os fijáis Esta carta tiene 81 de ritmo Es una carta de 91 de media Es una carta Creo que de FIFA 17 Es un man of the match No sé si Vidal Creo que tiene otra carta De 91 ¿Vale? Un poco más antigua ¿Y por qué he decidido Poner esta? Porque en cuanto a stats Me pareció mejor ¿Vale? El otro tenía más ritmo Pero es que fijaos Todo lo demás en 92 y 93 Brutal este Arturo Vidal De 91 A mí es una carta que Me parece impresionante ¿Vale? Y no sé Este año también sacó Una de 90 Pero era una Era una carta especial Que le sacó EA Y luego también tuvo algún IF Pero vamos Siempre ha tenido medias muy altas Siempre ha tenido una gran carta Y este año creo que se lo han cargado Para FIFA 19 ¿Vale? A mí la verdad que Me sorprendió mucho Ver ese ritmo tan bajo Creo que al menos 65 Debería de tener Es verdad que le han bajado El ritmo a todos Pero bueno Creo que Arturo Vidal Debería tener más ritmo No lo sé Eso ya Ponerme abajo Por comentarios Como sería el ritmo Que le pondríais vosotros ¿No? Arturo Vidal Que obviamente ya está más mayor Que obviamente quizás Ya no tiene la misma velocidad Pero 57 Ni de coña Vamos Ah no Para Por favor Bien 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 Vamos al MD Vamos a ver primero el MD Donde encontramos un jugador Que a vosotros Bueno Si me estás viendo Desde Chile Sé que nos mola tanto Que es el señor Orellana Fabián Orellana Sé que nos mola tanto Pero a mí me parece por ejemplo Una carta bastante completa Esta Es el MD O extremo derecho Con más media Que yo he encontrado de Chile Yo sé que a vosotros No os gusta tanto Orellana Que preferís Pues yo que sé Jugadores como Edson Puch O otro tipo de jugador Pero Orellana Hay que reconocer Que bueno Pues tiene medias altas Esta era la carta Con más media que tenía Cuando jugaba en el Celta de Vigo Ahí estáis viendo Con 87 de regate 85 de ritmo 81 de pase Una carta bastante completa Pero no Tiene el nivel Que va a tener Obviamente La mejor carta De la historia de Chile Ojo porque vamos a ver ahora A la mejor Carta como digo De la historia De toda la historia De Chile En FIFA Ultimate Team Desde FIFA 10 Hasta FIFA 18 No ha sido su mejor año Pero ella Con esto del festival O fútbol O festival de fútbol O como lo quieras llamar Le sacó Una pedazo De carta De 97 de media Chicos 97 de media A solo dos puntos De tener El máximo de media Que es 99 Una carta brutal La del señor Alexis Sánchez Como estáis viendo ahí Con 95 de ritmo 98 de regate 97 de tiro 93 de pase Y también 92 de físico Un jugador buenísimo Un jugador que Quizá En el Barça Y en el Arsenal Ha dado Mucho mejor rendimiento Que el que ha dado Luego en el Manchester Ojalá Vuelva a alcanzar Su mejor nivel Ya veremos Este año también Se lo han cargado O sea De verdad Se lo han fulminado Este año En FIFA 19 Le han metido 82 de ritmo Un jugador tan rápido Como Alexis Sánchez 82 de ritmo No lo sé Confiaremos en que saque Versiones IF Porque desde luego Una carta de Alexis Con 82 de ritmo No es Ni mucho menos Algo adecuado Para el jugador Y tampoco para nosotros Para poder disfrutar De este crack Porque vamos a tener En su misma posición En su misma liga Bestias como el señor Leroy Sané Que le hemos visto Con 4 skills también Y con más de 90 No sé Tenía 95 de ritmo Una barbaridad por el estilo Por lo tanto Bueno pues vamos a ver Si utilizamos este Alexis El de FIFA 19 Este de FIFA 18 Estaba claro que Es Jesucristo O sea es buenísimo De una media altísima Es espectacular De verdad que sí A mí la verdad que Me encantó Esta carta De hecho Pude probarlo En la mejor plantilla De Chile De FIFA 18 Que por si Si no la has visto Creo que deberías De haberla visto Pero si no la has visto Yo te la voy a dejar Por ahí arriba Ahora chicos Vamos a ver Los dos delanteros Centro Los dos nueves Los dos tienen la misma media Como digo Encontramos al señor Castillo Estos son ambos de FIFA 17 Son tots de oro El señor Castillo Con 88 de media Y estáis viendo Un disparo de 90 Una barbaridad 85 de regate 89 de físico Muy completo este Castillo Un jugador también Que es verdad Que es un poco lento quizá Pero bueno Con buen regate Con buen disparo Y sobre todo Con muy buen físico también Una carta Como digo Que bueno Quizá no se usaba demasiado Porque no tenía skills Y tampoco tenía ritmo Y a su lado chicos Encontramos al señor Paredes Otro jugador Más o menos similar Porque tenía buen regate Porque tenía buen regate Buen disparo Buen físico Buen pase Pero le faltaba quizá Un poquito más De ritmo Así que bueno No sé si al de Colo-Colo Se le utilizó más Creo que en este FIFA Ya digo Estos tots Pues no se les utilizaron demasiado Debido sobre todo A eso de el ritmo Y las skills Aún así chicos Creo que Chile Tiene una gran plantilla Es verdad que quizá Pues bueno Eduardo Vargas Podía haber estado Pero no tiene Cartas tan altas de media Creo que Sacó alguna que otra Así bastante altita No sé si tenía algún footy Por ahí Pero no llegó Digamos a tener Una media tan alta Que parece Un poco triste ¿No? Porque yo Es un jugador Que utilicé muchísimo Muchísimo Pero como digo Me tengo que ceñir A las medias ¿De acuerdo? Me tengo que ceñir A estas medias De los mejores jugadores De Chile En la historia De FIFA Ultimate Team Y bueno chicos Nada más ¿Vale? Hasta aquí El vídeo de hoy Hasta aquí La mejor Chile Como digo En toda la historia De FIFA Ultimate Team ¿Vale? Con todas 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 Las cartas Simplemente Decirte como siempre Que espero que te haya gustado Recuerda Que tienes un botón por ahí abajo Para suscribirte al canal Si aún no lo estás Que si no lo estás No sé qué estás haciendo Con tu vida Muy atento Porque es que ya queda nada Para que salga ese FIFA 19 Al que vamos a dar Muchísima caña Aquí en el canal Yo ya me despido Eso ha sido todo Por mi parte Como siempre Espero que te haya gustado Espero que te haya entretenido Un saludo Y como siempre digo Nos vemos Porque nos vamos a ver En el próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!